Agradecemos la participación de el señor Eduardo Vitrán, Vicepresidente Ejecutivo de Corpo, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y Doctor en Economía de la Universidad de Boston. Al señor Juan Carlos Eicholz, Abogado de la Universidad Católica de Chile y Máster en Políticas Públicas y Post-Título en Liderazgo de la Universidad de Harvard, actualmente académico en la Escuela de Negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Al señor Rafael Berguán, economista, académico, investigador y consultor. En la actualidad es Vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad e Investigador del Centro de Estudios Públicos. Al señor Javier Vilalta, economista, es coordinador de la Estrategia Smart City en la Agencia para la Competitividad de las Empresas del Gobierno de Cataluña, Acción. Y a la señora Paula Anamur, Editora General Revista Que Pasa. ¿Quién moderará este foro? Para todos ellos, pido un caluroso aplauso. Bueno, bienvenidos a este foro donde hablaremos sobre la revolución productiva. En primer lugar, démosle la palabra entonces al señor Eduardo Vitrán, quien es Vicepresidente Ejecutivo de Corpo. Muchas gracias por la oportunidad. La revolución productiva está en marcha. No es que se viene una revolución productiva y nos va a afectar en ámbitos muy diversos. Yo quisiera hoy día concentrarme en dos temas fundamentales que lo están cambiando todo. Por una parte, lo que se llama la revolución digital, con la Internet de las Cosas, el Big Data, el Analytics, la Inteligencia Artificial. Los europeos lo llaman Induchas 4.0, la manufactura avanzada es parte de esa revolución. Y que efectivamente, cuando hablamos de ciudades inteligentes, esta tecnología tiene un rol sumamente importante. Y la revolución de la electromovilidad, que también tiene un impacto en el desarrollo de las ciudades, la sustentabilidad de las ciudades. Pero lo que ha ocurrido en el último año en este ámbito es impresionante y va a tener un impacto muy significativo en la economía chilena, mucho más allá del ámbito de las ciudades. Entonces, partamos con la primera gran revolución, que la llaman algunos la Cuarta Revolución Industrial o las Industrias 4.0. Y que básicamente lo que genera es una transformación digital de los procesos productivos. Muchos procesos que antes eran básicamente manufactureros se transforman en un híbrido entre manufactura y servicios. Y esto cambia dramáticamente los modelos de negocio. No voy a entrar en detalle, pero aquí son algunas de las componentes tecnológicos que están detrás de esta revolución tecnológica, quizás la que todavía no se alcanza a percibir cuál puede ser el efecto más disruptivo. Es la última, blockchain, pero eso dará para otra oportunidad. Y Corfo se mete en este periodo a tener un poquito de estrategia, con un poco de foco. Y de generar en conjunto con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil, un proceso de generación de hojas de ruta para poder tener estrategia en estos ámbitos. Respecto al primer tema, esta revolución de las industrias 4.0, se genera una agenda en que hay aplicaciones verticales. Una de ellas es ciudades, pero no es la única. Y hay una agenda de temas transversales que son fundamentales. No hay minería inteligente o ciudades inteligentes sin estándares de interoperabilidad y plataformas que permitan comunicar a todos los actores del sistema. Y eso es un bien público fundamental. Si no, nos vamos a quedar en aplicaciones que son casi anecdóticas y no vamos a poder tener un sistema realmente importante. Por lo tanto, de todos los temas horizontales en los cuales estamos trabajando, el tema de estandarización y interoperabilidad, en mi opinión, es el más importante en minería, en salud, en ciudades, por lo menos en esas categorías. El área de minería, de lo que se trata básicamente, es que a futuro la minería va a ser autónoma, va a ser remota y va a ser inteligente, con una enorme cantidad de datos que nos va a permitir hacer una gestión en tiempo real de todo el proceso minero, con altos niveles de seguridad. Lo mismo se puede aplicar para la gestión de la movilidad medioambiental en las ciudades. ¿Cómo vamos a abordar desde el punto de vista institucional todas estas transformaciones en los distintos verticales? Hemos creado un comité, Corfo, que se llama Comité de Transformación Digital, y hemos partido con algunas aplicaciones en algunos ámbitos, el BIM, en el ámbito de construcción, que tiene gran impacto en productividad, la interoperabilidad en salud, que es un tema clave, ustedes han oído hablar de la ficha médica interoperable, no existe, y ahora estamos haciendo lo posible para que exista, y una serie de aplicaciones verticales, desde la fruticultura solar inteligente hasta, eventualmente, la acuicultura inteligente. Hay déficit en el ámbito de infraestructura, sabemos que no tenemos la infraestructura digital apropiada para muchas de las aplicaciones, hay una hoja de ruta en que hay que modificar los modelos de gestión de la infraestructura, que esperamos que incluso el Consejo de Innovación tenga una visión compartida y quede como un espacio de política para el futuro. En capital humano hay grandes desafíos, desde lo más básico del tema digital, pero lo que queremos relevar es la necesidad de generar capital humano especializado en verticales. La gente que trabaja en informática médica tiene que tener las competencias digitales y tiene que tener las competencias idiosincráticas del sector salud, y todos los actores que están dentro del sistema de salud tienen que ser entrenados para el manejo de esas herramientas de gestión, y eso es un tema que requiere foco, hay una gran inercia en el sistema de formación para poder adaptarse a esos requisitos. Hay estructuras habilitantes para ciudades, pero aquí básicamente lo que estamos haciendo son tres pilotos, uno en Temuco y dos en Santiago, que esperamos que tengan un resultado interesante. El proceso de interoperabilidad en salud está ya dando un resultado, vamos a tener dentro de muy poco la cuenta médica interoperable, a futuro esperado. Miren los actores que participan, el rol nuestro es crear ese capital social para hacer esos desarrollos, ahí está el sector público, el sector privado, las clínicas, y se crea un centro que aborda este desafío, el SENSE. Al final, todo este esfuerzo, nosotros vamos a terminar al final de este periodo de gobierno con un instituto de transformación digital, con un financiamiento basal, que va a abordar todos estos desafíos, ahí está la misión y la visión, no tengo tiempo, pero estos son los ámbitos de aplicación, minería y otros sectores productivos, energía y ciudades inteligentes, Smart Grid, y otras áreas e industrias que son relevantes. Por último, y termino acá, la otra gran revolución, la electromovilidad. ¿Por qué? Porque hay un cambio dramático. Hay una ley de Moore que se aplicaba a los semiconductores, que se aplica a las baterías. Ahí está la caída de costo de las baterías eléctricas. Y va a seguir cayendo mucho más. Y eso significa que la paridad del auto eléctrico, el bus eléctrico, con el bus de combustión interna, o el auto de combustión interna, se logra entre el 2025 y el 2030, dependiendo del país, de la tecnología y del tipo de modo que estemos hablando. Eso es un cambio dramático. No es casualidad que el Economist de la semana pasada tenga como portada un motor de combustión interna humeando y ellos vaticinen el fin de una era, el fin de la era de los vehículos de combustión interna. ¿Qué implicancias tiene para Chile? Bueno, el crecimiento a producción a 40 millones de autos al año, al año 2035. Un 40% de toda la producción. Y Chile lo tiene casi todo para esta revolución tecnológica. Tiene el 52% de las reservas de litio del mundo. Tiene también cobre con la mejor energía solar del mundo, que puede ser el cobre verde. Cada batería tiene 20 kilos de copper foil, que tiene que ser verde, y que puede ser producido con electricidad solar. Y tiene hasta cobalto, que también es necesario en los cátodos de las baterías. Por lo tanto, Chile tiene todos los elementos, pero esto requiere hacer esta transformación y creérsela en serio. Por eso hoy tenemos que trabajar desde la energía solar, en 24 por 7, la electromovilidad, para facilitar al mundo que se desarrolle la electromovilidad. Somos el principal proveedor de litio del mundo. El hidrógeno como sustitución de los combustibles fósiles en la gran minería y en la minería. Y así podemos ser grandes oferentes de cobre cero emisiones. Y cómo, si estamos en todo eso, no vamos a usar los vehículos eléctricos partiendo por los buses para transporte en nuestras ciudades. Y ahí, el segundo instituto, es el Instituto Solar Minero, que tiene como única misión el plasmar este desafío, que Chile se transforma en líder mundial, en la oferente de minería, industrialización de la minería, cero emisiones, para estos vehículos que requieren carbon footprint, que requieren huella de carbono, y que por lo tanto están pidiendo minería baja en emisiones. Gracias. Muchas gracias al señor Eduardo Vitrán, entonces. Y damos la palabra a Rafael Berguán, Vicepresidente del Consejo Nacional de Productividad e Investigador del SEP. Bueno, gracias. Sí, se escucha, está funcionando. Perfecto. Bueno, yo en estos... A ver, primero déjenme decir que de verdad, muy sinceramente agradezco la invitación. A mí como economista, me cuesta imaginar dos palabras en una misma frase que tengan tanto que ver con calidad de vida, con lograr que la gente viva mejor. Esas palabras son las dos que motivan esta conversación en este momento. Yo tengo el sexo de la economista. Productividad por un lado y ciudad por otro. La productividad en la que explica crecimiento y la ciudad donde la mayoría de los seres humanos desde hace rato desarrollan su vida. Bueno, déjenme entonces en estos minutos, que no partió el reloj, así es que... Ahí está. Voy a repetir lo que acabo de decir porque lo tengo preparado para que dure justo cinco. Está bien, me acaban de regalar 30 segundos, puedo contar un par de chistes entonces. Breves, por supuesto. Déjenme durante estos primeros cinco minutos, insisto, desde el sesgo del economista, plantear solamente dos mensajes. Esto es para contextualizar la relación entre productividad, si ustedes quieren, desarrollo económico, política pública y ciudad. Y luego, durante la conversación, vamos a tener tiempo para intercambiar opiniones y tal vez plantearan también una visión un poquito complementaria entre nosotros. A ver, mis dos mensajes. El primero, mucho más de la economía, el segundo, lo aterrizo al tema de la ciudad. El primer mensaje es que, si yo tuviera que poner un título, yo diría, miren, la productividad no es todo. De eso no cabe ninguna duda. Pero en el largo plazo es casi todo. Y lo que muestran los datos, lo que muestra la evidencia, es que si uno agarra, pensemos, un país desarrollado, la única posibilidad que tiene un país avanzado, pensemos en Canadá, en Alemania, de poder seguir expandiéndose, es no trabajando más. De hecho, los países desarrollados tienen la fortuna de tener más tiempo libre para el ocio, calidad de vida. Trabajan bastante menos que nosotros. En el caso de Chile, que hay extranjeros, trabajamos cerca de 2.000 horas al año. En un país como Alemania, se trabaja 1.480. En Estados Unidos, que es el país más trabajólico del mundo desarrollado, trabaja 1.700. Hagan el cálculo, 8 horas diarias, y son varios meses de diferencia. Y no estoy, además, controlando por el hecho que tienen 2 o 3 veces nuestro ingreso. Entonces, en los países desarrollados se trabaja menos, se invierte menos como proporción del producto, y son capaces de liberar recursos para consumo. Consumo en un sentido amplio que permiten también mejorar la calidad de vida de la gente. Así es que, la productividad, insisto, no es todo, hay otras cosas en la vida, pero en el largo plazo, cuando uno ya alcanza el desarrollo, es casi todo. Y Chile está ahí, está justo en la mitad del camino al desarrollo. Yo soy un país que ya recorrió la primera mitad, tiene el orden de 25.000 dólares per cápita, los países más pobres tienen 1.000, 2.000, los más ricos tienen 45.50. Lo que viene ahora es básicamente una exigencia en Chile y en varios otros países de la región, avanzando aceleradamente a mejorar la productividad. Ese es el primer punto. ¿Cómo relaciono esto ahora con el segundo tema? Mi segundo título, las ciudades. A ver, quiero decir que las ciudades más grandes son capaces de hacer más con menos. La evidencia es muy categórica, las ciudades más grandes, las ciudades, lo voy a definir eso después, más densas, son ciudades más productivas. Y lo hacen básicamente porque son capaces de, estas ciudades más grandes, intercambiar de mejor manera información, facilitan el desarrollo de ideas, permiten que se creen emprendimientos con mayor facilidad. Los mecanismos de transmisión, la manera como los economistas, desde la evidencia empírica, y estoy pensando en un interesante documento que publicó la OECD hace unos pocos meses atrás, sobre Smart Cities. Así que búsquenlo en internet, está gratuitamente disponible, con evidencia de cerca de 12 ciudades. Básicamente lo que dice la literatura académica, desde la economía, con respecto a la relación entre productividad ciudad y la razón por la cual las ciudades más grandes son más productivas, es que hay dos mecanismos. El primero lo llaman selección. En las ciudades más grandes hay más competencia y eso fuerza a los más productivos a poder sobrevivir y los menos productivos tienen que cambiar para poder adaptarse a esa realidad. Este primer mecanismo no es el más relevante en los datos, pero existe. El segundo, si es más importante cuantitativamente y es lo que los economistas llaman economías de aglomeración, que es básicamente la capacidad que tienen las ciudades más grandes para generar una interacción mayor que permite el fomento de estas ideas que yo mencionaba, de este intercambio de información, de esta creación de empresas que terminan contribuyendo a la productividad. Así es que, la productividad no es todo, pero en largo plazo es casi todo. Las ciudades más grandes son capaces de hacer más con menos, que es la definición de diccionario de productividad. Esto no ocurre como resultado de la mano invisible, si bien la mano invisible y el mercado juegan un rol importante en esta realidad, ocurre también como resultado de una participación muy activa y muy desafiante de la política pública. Conseguir que las ciudades sean más productivas para que la calidad de vida mejore exige que haya más y mejor mercado, pero también más y mejor Estado. De eso me gustaría hablar a mí en la segunda parte cuando empecemos a conversar, que es política pública. Así que paro acá. Gracias. Quedan nueve segundos que son los que me había comido al principio. Muy bien. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias, Rafael Berguán, entonces, y vamos a la palabra a Javier Vilalta, economista y coordinador de Smart City Acción de Cataluña. Bueno, empiezo agradeciendo la invitación, es realmente un placer estar aquí gracias a la Cámara de Comercio y a Dush Mar City y vamos a ver si aportamos algún tipo de información que sea válida para esta discusión y es una discusión o es una información basada en nuestra experiencia digamos de día a día. Nosotros somos una agencia del gobierno, el gobierno de Cataluña, Capital Barcelona, Europa, donde tratamos de ayudar a las empresas a ser más competitivas, a internacionalizarse, para pasar el... Ahí está. Ahí está, perdón. Internacionalizarse y a innovar. Los tres factores básicos para el mundo de las Smart Cities. No voy a repetir algunos argumentos que ya se han citado antes pero evidentemente el reto de sostenibilidad mundial recae en las ciudades. ¿Por qué en las ciudades? Porque son las que consumen más, es donde se concentra el consumo de energía mundial más importante y son las que emiten más gases nocivos para el efecto invernadero. Solo ocupan un 3% de la superficie. Pero este es el reto, este es un reto mundial, es un reto que pasa en las ciudades. La revolución productiva pasa por aquí, pasa por las ciudades. ¿De qué hablamos siempre cuando hablamos de Smart City? Hablamos de la visión de la ciudad, lógicamente, de la ciudad de los ciudadanos. Debemos conseguir ahorros y eficiencia energética, debemos conseguir desarrollar unas políticas públicas mejores y más eficientes. Queremos todos ciudades productivas, competitivas y sostenibles. y queremos todos o casi todos que el ciudadano sea el protagonista de este cambio y que sea al mismo tiempo él, de alguna forma, el receptor de todas estas políticas públicas. Pero hay otra visión que es la visión del desarrollo económico y hablando de economista a economista si queréis, productividad es lo primero, pero lo primero es saber de qué hablamos. Si no hablamos de las ciudades, ¿quién está proveyendo los servicios para que estas ciudades funcionen? Empresas. Queremos saber qué empresas son, cuántas son, cuánto producen. ¿Es conveniente tener un mapa de la oferta que creo que en este momento estáis haciendo en Santiago un catastro de quién es quién en cada uno de los diferentes verticales. Queremos promover la demanda interna, somos clientes de las ciudades de esta oferta. Y además, esto nos ofrece una vía directa a la innovación. Smart City igual a innovación. No queremos quedarnos solo en las ciudades, las ciudades es una parte, pero las redes de ciudades, como también hemos visto antes, los diamantes, los clústeres ciudadanos, etcétera, de ciudades, nos ofrecen una oportunidad de convertir el Smart City en Smart Region. Y evidentemente la colaboración internacional, como también se ha dicho, es importante. Un efecto que veremos justo ahora es el efecto sobre las startups y la atracción de talento. Nuestro mapa, este es el mapa de Cataluña, es uno de tantos, pero no de tantos, porque casi no se han hecho mapas de Smart Cities. Los sectores son normalmente el agua, la energía, la movilidad, el automóvil, sectores sociales, nadie está contando cómo es la Smart City en general. Y aquí tenemos algunos de nuestros verticales y cómo están, digamos, sectorializados dentro de la oferta o de la cadena de la oferta. Para resumir, solo en Cataluña, 270 empresas, estos son datos del 2015, 116.000 trabajadores y 7,8, 7 billones de facturación en euros. Muchísima importancia del sector de las Smart Cities. Hay que cuidarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente, ayudar a las empresas y ahí tenéis 10 de ellas. Acudimos a los foros internacionales, hablamos con otros municipios, hablamos con otras empresas, empresa grande, empresa pequeña e intentamos dar soluciones a los diferentes retos que las ciudades tienen planteados en diferentes programas. Un ejemplo simple y concreto. Esto es Barcelona, esto es el mapa de las zonas de carga y descarga de los pequeños camiones que proveen al comercio ciudadano. Hay unas zonas que están definidas para ello, hay una aplicación, hay que reservar con tiempo, se conoce cuáles son las zonas más ocupadas y cuáles no, cuáles se pueden liberar para aparcamiento urbano normal. Toda esta información es Smart Cities. Gracias a Smart Cities. ¿Quién hizo esto? Una empresa que se llama Cigo, que está haciendo cosas también aquí en Santiago y en Chile y que básicamente es una startup. Eran hace 5 años 4 personas, hoy son 30. Una pequeña boutique, si queréis, pero con soluciones fantásticas. Vamos a crecer el concepto de Smart City a Smart Region. No tiene sentido hacer una aplicación para aparcar en el centro de Santiago si los que van a utilizar la aplicación vienen de fuera, básicamente, y si no somos capaces de vender la aplicación a los que van a aparcar en el centro de Santiago. Bien, típica problemática. ¿Cómo pasamos a Smart Region? Ahí tendremos algunas oportunidades probablemente de hablar durante el diálogo y solo este énfasis de las 1.100 startups que tenemos censadas en Cataluña solo, 106 se dedican prioritariamente al sector de Smart Cities. Smart Cities crea su propia dinámica, crea su propia atracción de talento. Tenemos grupos jóvenes que vienen a Barcelona desde Francia, desde Dinamarca, desde Italia, desde el Reino Unido a trabajar desde allá porque hay iniciativa pública en el sector Smart Cities y hay liderazgo. Por último, last but not least, como dicen en inglés, una opción de intercambio de ideas como es esta de Do Smart City en Barcelona este próximo mes de noviembre, ya es la séptima edición. Feria Barcelona fue uno de los pioneros en tratar este tipo de temas con una particularidad fantástica. Hay ciudades, hay empresas y no solo grandes sino pequeñas y medianas como las que encontraréis en nuestro están aquí y por favor si estáis interesados hablar con nuestra gente porque están organizando una misión en coordinación con la Cámara de Comercio de Santiago. Y eso es todo, cualquier información seguimos hablando. Muchas gracias Javier Vilalta. Damos paso entonces a Juan Carlos Eichholz, abogado de la Universidad Católica y máster en Políticas Públicas de Harvard para que nos dé su visión respecto de la revolución productiva y las Smart Cities. Eso. Factor cultural. Gracias Javier. En el primer foro de la mañana se habló mucho de Singapur. ¿Quién de ustedes ha estado en Singapur? Nadie. Una persona. Dos personas. Yo estuve un día en Singapur hace unos cuatro o cinco años y me quería quedar ahí. Una ciudad extraordinaria como funciona. Solamente un día me bastó para darme cuenta la diferencia que existe, la tremenda diferencia entre por ejemplo Singapur y Santiago. O si voy a Barcelona también me quiero quedar en Barcelona. Y así voy a encontrar múltiples ciudades que llaman la atención. ¿Por qué estas ganas como de quedarse? Porque, lo decía Rafael, la calidad de vida que tenemos como personas está íntimamente relacionada con la ciudad en la que vivimos. Piénsenlo de una manera simple. Nos pasamos un tiempo en la casa, otro tiempo en la oficina. Todo el resto del tiempo está, para los que vivimos en ciudades, en la ciudad. Y entonces, cómo sea el transporte de la ciudad, cómo sean las calles, cuánto espacio público hay, cuántas plazas, cuán segura es la ciudad, cuál es la calidad del aire, impacta directamente en nuestra calidad de vida. Una alternativa, claro, es no vivir en ciudad, vivir en el campo. Y muchas veces decimos la calidad de vida en el campo, por múltiples razones es mejor que la calidad de vida en la ciudad y en muchos sentidos es cierto. Pero, desde un punto de vista económico, somos mucho más productivos cuando vivimos en ciudad por esto de las economías de aglomeración. Entonces, hay un desafío tremendo de cómo construir mejores ciudades, no porque sí, no por la productividad, sino por la calidad de vida de las personas. Y entonces la pregunta se vuelve en cuánto énfasis ponemos en eso. Aquí se ha hablado de Smart Cities, ciudad inteligente, y da la sensación de que una buena ciudad es sinónimo de buenas tecnologías. Creo que se queda muy corto el término. Y por eso que, aquí cuando hablo de revolución productiva, hablo de factor cultural, que es típicamente un elemento que dejamos de lado. En las ciudades vivimos personas, las ciudades son gobernadas con personas. Eso hace que el factor cultural, el factor de personas, empiece a jugar un rol muy relevante. Entonces, quisiera mostrar esto que está aquí. Cuando hablamos de productividad, ¿de qué es lo que finalmente estamos hablando? De combinación de ciertos recursos, naturales, capital físico, capital humano, que genera un producto. ¿Cómo podemos aumentar el producto? Que es crecimiento, ¿no? Simplemente aumentando la cantidad de esos factores de producción. Eso genera crecimiento. Pero eso no es productividad. Productividad, como lo decía Rafael, es producir más con menos o más con lo mismo. Y aquí es donde la tecnología cobra un rol fundamental. Si yo agrego tecnología a esos factores, voy a producir más con menos. Esa es o con lo mismo. Esa es la apuesta. Sin embargo, no es tan automático esto. Y la productividad no está solo explicada por la tecnología. Es un reduccionismo pensar que es así. Hay otro elemento que diría yo es el cultural. Y cuando los problemas son más complejos, más importante el factor cultural. Cuando los problemas son más simples, como está mostrado ahí la imagen, que yo tengo claro cuál es el problema, cuál es la solución, menos importante el factor cultural. Simplemente hacemos lo que sabemos hacer. Esto que estoy poniendo aquí, que parece simple, es extraordinariamente complejo. Y en cierto sentido ha salido todo el rato en las discusiones que se tuvieron en la mañana. Productividad no es sinónimo simplemente de tecnología. Ciudades inteligentes no son sinónimos simplemente de tecnología. La revolución, la cuarta revolución industrial, de hecho, no es simplemente sinónimo de tecnología. Decía el intendente Orrego, en esta ciudad no hay una sola cámara de seguridad que converse con otra cámara de seguridad. ¿Hay tecnología? Desde luego que hay tecnología, pero no hay integración, no hay colaboración. ¿Por qué? Porque cada comuna funciona por su lado. O, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿hace cuánto tiempo existe y se habla del registro único de datos de personas que han delinquido? Y todavía no logramos que la policía de investigaciones, carabineros, justicia, fiscalía, se pongan de acuerdo para que esos datos estén integrados podamos usarlos. ¿Hay tecnología? Sí. Pero algo ocurre aquí que culturalmente no somos capaces de aprovechar eso. Y cuando digo que la revolución, la cuarta revolución industrial es más que tecnología, me estoy refiriendo a valores, fundamentalmente. Y valores que vienen de la era industrial con valores que podemos decir están presentes más en la era digital. ¿Cuánto hemos evolucionado? Es la pregunta que quizás tenemos que hacernos. De uniformidad a mayor diversidad, de eficiencia a corto plazo a sustentabilidad a largo plazo, de comando y control a confianza y transparencia, de repetición a experimentación, de competencia a colaboración. Y este es un factor crítico, la colaboración, para poder mirar la ciudad. La ciudad no es de uno o de otro, no es de una comuna o de otra comuna. La ciudad es de un conjunto bastante grande de personas que necesitan colaborar para mejorar la calidad de vida que ella ofrece. Tarea versus sentido, responsabilidad individual versus valor compartido, perspectiva lineal versus perspectiva sistémica. Todos elementos que son culturales, valóricos. Si estamos viviendo en esos valores que son más propios de la era industrial es muy difícil construir ciudades que representen una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque cada uno mira su metro cuadrado. ¿Qué es lo que nos ocurre acá? Y eso nos lleva a un último punto que también estaba tocado en la mañana. El liderazgo. Es imposible generar avances, integrar tecnologías, pensar en la calidad de vida de las personas si no hay liderazgo. Y ese liderazgo tiene por un lado un liderazgo que es más visible, donde se expresa no solamente en políticas públicas sino que en política que permite la coordinación de diferentes entes con diferentes agendas. Y acá, por ejemplo, no tenemos alcalde mayor. Una ciudad de este tamaño no tiene alcalde mayor. Y como decía el Intendente Torrego, nos cuesta una barbaridad avanzar hacia la creación de la figura de un gobernador regional. ¿Por qué? Porque entregarle demasiado poder a una persona. Pero, por otro lado, tenemos la figura del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que a nivel central debería jugar un rol. Pero el nombre está mal puesto. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la práctica es un Ministerio de Vivienda. En este país no hay realmente un Ministerio de Urbanismo. Y eso es un factor político, cultural, de personas. Y por otro lado, está no solamente el liderazgo que es ejercido desde las autoridades, que es importante, sino que también, y eso es lo que se ve crecientemente ocurriendo, el liderazgo de las personas. Y se daba cuenta antes de múltiples iniciativas en la ciudad que provienen de asociaciones de distinto tipo de personas que empiezan a empujar temas. Eso es lo que estamos viendo positivamente en este país, creo, y en esta ciudad. Nos falta bastante de lo arriba, que espero lo podamos conversar ahora. Pero lo central es poner el tema de la ciudad al centro de la discusión. Y creo que no lo tenemos puesto ahí. Discutimos de múltiples cosas, pero no discutimos de la ciudad y por lo tanto no estamos discutiendo de un tema que es esencial en la calidad de vida de las personas a quienes finalmente los gobernantes se deben. muchas gracias. Muchas gracias Juan Carlos Ays. Entonces pasamos a continuación a nuestro panel. Quería comenzar preguntando a Eduardo Vitrán respecto de la revolución 4.0 junto con la electromovilidad. Lo planteaste como los dos temas claves dentro de lo que viene en este minuto. ¿Dónde está el capital humano ahí? ¿Cuál es el desafío que tenemos? Las ciudades, tantos ciudades y el país en general en ese aspecto. Sí, el programa que se llama Industria Inteligente que se enfoca en el tema de la industria 4.0 la revolución la cuarta revolución industrial como quiera llamarse tiene como uno de sus ejes horizontales el poder abordar los desafíos de capital humano y se han hecho diagnósticos y las conclusiones son que los desafíos son muy importantes y que hay un rezago y una inercia en el sistema de formación que nos va a costar muchos años resolver si es que este tema no se pone en el centro de la discusión y no se toman acciones decididas en este ámbito. En lo más básico gente que sepa programar tenemos el trabajo que hacemos con la Acti con Chile Tech y otros números muy importantes de déficit y no ha aumentado el enrolamiento en este tipo de carreras y Corfo ha tenido que hacer cosas que casi no le corresponden hemos tenido que armar programas de reentrenamiento cortos de seis meses donde con un currículum y un método concordado con la industria somos capaces de reconvertir gente que se metió en un carguejón sin salida hacia este ámbito y hoy día estamos en la tarea de meter en el sense estas modalidades de tal manera de poder cerrar estas brechas entonces aquí hay un déficit más genérico en las habilidades digitales en la industria en los temas de código y de software pero yo mencionaba un tema crítico se requiere competencias específicas verticalizadas cuando uno trata de generar el tema de smart en ciertas industrias en minería lo sabemos viene la minería autónoma inteligente y tenemos que hacer un proceso de reconversión mayúsculo de la fuerza de trabajo actual a la nueva fuerza de trabajo sacarlas de donde están y cambiarles el chip completamente lo mismo nos está pasando en los verticales de la salud en los verticales de los agronegocios donde el tema de agricultura de precisión es un tema crítico y resulta que el sistema de formación como sistema no tiene la capacidad de reaccionar en el tiempo que el cambio tecnológico vertiginoso está requiriendo entonces hay que pensar y repensar la institucionalidad para poder incidir mucho más rápidamente en el sistema de formación y en eso estamos este tema es crítico junto con algunas infraestructuras habilitantes porque efectivamente por ejemplo en ciudades donde hay 40 comunas en una ciudad podríamos terminar con 40 sistemas distintos que no que no conversan uno con el otro y por lo tanto el concepto de un ciudadano conectado a plataformas interoperables no existiría y eso porque no tenemos ni siquiera la legislación por trabas ideológicas ideológicas que le permitan al Estado definir estándares el Estado no está facultado Rafael quisiera hacer algún comentario respecto del desafío en términos de capital humano y bueno si quieres también aprovechar de comentar el tema de productividad estamos empezando a converger estamos empezando que esto podría tener un lado malo cuando los distintos participantes del panel empiezan a repetir una idea uno dice bueno no hay mucho más que contar pero en realidad es porque uno está convergiendo a ciertos fenómenos que uno quiere identificar que son los relevantes a ver de lo que ha dicho Juan Carlos y de lo que dijo ahora de lo que dijo ahora Eduardo me gustaría relevar lo siguiente cuando yo hice la relación entre tamaño de la ciudad y en particular porque el tamaño también puede venir de muchas formas ¿no es cierto? por lo pronto uno podría tener una ciudad brutalmente extendida es pro ¿no es cierto? esa es una palabra que los urbanistas les genera en el que hay bastante acuerdo que no es un concepto al que uno quiera aspirar entonces cuando yo hice la relación entre tamaño y productividad en realidad la palabra que usé fue densidad y claro la evidencia muestra que las ciudades más densas son más productivas de hecho para los que les gusten los números para la anécdota para el comentario del fin de semana en la casa el número académico que relaciona densidad y productividad en una ciudad es el siguiente cada vez que tú doblas la densidad estoy hablando de estudios académicos cada vez que doblas la densidad la productividad en la ciudad agregada crece entre 3 y 5% ese es el número yo esto es ahora el punto es que vivir en ciudades más grandes y aquí empiezo a convergir lo que están planteando el resto de los panelistas también tiene costos impone por lo mismo desafío esto no es gratis por lo pronto empiezan a surgir problemas como la congestión la contaminación entre otras cosas estoy tratando de decir que el que importa tamaño densidad y productividad pero el cómo también una ciudad que está y lo voy a hacer un guiño al tema de la fragmentación que ustedes plantearon una ciudad que está como Santiago socialmente muy fragmentada es una ciudad grande siete millones de personas extendidas no sé estamos viendo edificios que están creciendo en altura la densidad ha aumentado mucho durante desde el año 90 pero una persona que tiene que que vive a dos horas y media del lugar de trabajo eso no es productividad y no solo no es productividad es directamente un drama en calidad de vida además porque es poco productivo pero además la persona no es cierto se gasta una parte importante de su vida entonces uno empieza a decir bueno entonces el cómo importa claro acá hago un segundo comentario entonces el último número que doy y ahí viene el link con la política pública si uno dobla la densidad la productividad crece entre 3 y 5% un segundo elemento que surge como relevante es la fragmentación pero como algo no deseable recién dije fragmentación social una ciudad administrativamente fragmentada la región metropolitana pero los que no son chilenos que es el nombre que tiene toda la zona la zona geográfica en la que estamos ubicados tiene 51 municipalidades esos mismos estudios que relacionan doblar la densidad con un 3 a 5% de aumento de productividad dicen que si tú bajas a la mitad las municipalidades la productividad crece 3% son bonitos estos son estudios de la OCD yo soy simplemente un difusor no soy responsable intelectual digamos entonces tú necesitas tamaño pero no cualquier tamaño no es lo mismo no sé los que somos chilenos tuvimos un debate hace pocas semanas o pocos meses por estos estos edificios muy altos que se están construyendo en una comuna muy popular que se llama estación central histórica una comuna que no tiene plan regulador estamos hablando de una ciudad de 7 millones de personas la capital de un país que es de los más exitosos en materia de crecimiento económico en el mundo en desarrollo de las últimas 3 décadas que tiene una de sus principales comunas en su capital que concentra la mitad de la gente sin plan regulador pero no por una razón fortuita no ha tenido plan regulador y por lo tanto la autoridad no tiene las herramientas para poder facilitar la coordinación necesaria que permita conseguir ese tamaño que necesitamos para ser más productivos pero de buena manera a través de una interconectividad que sea compatible con lo que necesita la economía para crecer pero también la gente para tener buena calidad de vida entonces ahí hago otro link te fijas y el último comentario que quiero hacer para no ocupar tanto tiempo al final si uno piensa en una ciudad y piensa en una ciudad grande yo creo que son dos los elementos principales que uno necesita para que la calidad de vida funcione y elementos de los cuales el Estado tiene un rol fundamental la autoridad el primero ya está implícito si estamos hablando de ciudades grandes lo más probable es que el tema de la conectividad sea un tema importante y eso tiene que ver con transporte tiene que ver entonces con qué por ejemplo en el caso chileno la conectividad tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Vivienda por lo pronto el Ministerio de Transporte y si funciona cada uno separadamente entonces ahí es muy importante la coordinación pero también tiene que ver esa ciudad para relacionar tamaño con calidad de vida tiene que ver con bienes públicos lo anterior no lo va a hacer el mercado y cuando el Estado está mal organizado lo hace y lo hace mal lo segundo son los bienes públicos una de las razones por las cuales las ciudades grandes son productivas es porque al ser grandes generan un conjunto de servicios que son atractivos para las personas por ejemplo el arte tú no puedes tener una buena orquesta sinfónica en una ciudad de 10.000 personas típicamente entonces el tamaño te permite tener acceso a una serie de servicios que te mejoran la calidad de vida y que te hacen atractivo el lugar y eso hace atractivo a otras personas a querer vivir en ese lugar personas que son productivas empresas que contribuyen se produce esta relación virtuosa bueno los bienes públicos no los va eso incluso en el libro de texto del primer curso de instrucción de la economía de la Universidad de Chicago hay decenas y decenas de páginas asignadas al rol que tiene el Estado proveyendo bienes públicos por lo tanto ahí empieza a aparecer el link entre este desafío y el rol que tiene el Estado ahora respecto del rol de las empresas que tienen estuvimos conversando hace un rato Javier y tú me comentabas respecto del rol precisamente que iban a tener las pymes dentro de las ciudades inteligentes ¿podrías dar un poco más de detalle respecto de las oportunidades que esto representa para las pymes en particular? nosotros hemos observado que en Cataluña en Barcelona gracias a este liderazgo que Barcelona ejerció durante los primeros años ¿se me oye? ¿sí? los primeros años digamos del concepto de Smart City se crearon o se redefinieron algunas empresas que venían de sectores en crisis sectores como la electrónica de gran consumo que se fue prácticamente toda a Asia gente ingenieros gente que tenían una formación tecnológica empezaron a ver el sector de Smart City como una gran oportunidad para aportar soluciones para aportar producto para aportar producto soluciones etcétera y con esa ola crecieron y esas 270 empresas que os hablaba antes ahí están esas son empresas básicamente pequeñas y medianas también hay empresas tradicionales empresas de transporte de autobuses que te cuentan como hace 15 años básicamente su nómina de trabajadores está constituida por conductores de autobuses y en este momento además tienen grupos de gente joven matemáticos ingenieros haciendo algoritmos porque su solución de transporte pasa por ese tipo de soluciones con lo cual el mensaje es la empresa en el campo de la Smart City tiene un amplio campo de desarrollo tanto siendo tradicional como siendo pequeña mediana hay un desafío que es que la empresa pequeña mediana pueda llegar a los concursos públicos de forma competitiva y en esto la Unión Europea está intentando trabajando para que uno no se convierta en el subcontratista del subcontratista del subcontratista de la gran empresa pública que gana o de la gran empresa privada da igual que gana el concurso ahí hay un desafío importantísimo pero la disrupción viene de estas empresas o incluso de los startups que hemos visto antes grupos de ingenieros jóvenes salidos de la universidad que tienen ideas y ellos son los que a través de un modelo de innovación abierta van a ser capaces de proponer a la telefónica de turno soluciones que luego van a ser implementadas o no a la telefónica directamente al municipio con liderazgo y ahí me gustaría insistir en dos temas que ya se han hablado el tema de estandarización si Europa tiene algo que decir en el mundo de los móviles fue gracias al pacto de estandarización del 3G que se consiguió y que facilitó que empresas como Nokia o como Ericsson hoy son un poco más historia pero en ese momento fueron líderes mundiales o empresas como British Telecom o DC Telecom aún antes de ser privatizadas y respecto al tema de liderazgo evidentemente gobernanza como sea la verdad es que en eso no me voy a meter pero liderazgo seguro las empresas deben saber a qué está apostando su gobierno primero es la reducción de la contaminación y para eso hay este presupuesto y además este clarísimo concurso público donde vamos a intentar comprar desde sensores hasta plataformas hasta para reducir este tanto por ciento la contaminación de esta ciudad o de esta zona concreta o va a ser primeramente pues la electrificación del sistema de autobuses como gran reto para dar ejemplo al resto de las ciudades ahí lo dejo Juan Carlos tú mencionabas también dentro de tu presentación en el tema del liderazgo del alcalde mayor puedes ahondar un poco más en ese rol cuál sería la importancia que tendría este rol en la presentación de Alfonso Vargas hace un rato era bien interesante ver por ejemplo la experiencia para ya no ir a países desarrollados sino que países latinoamericanos con los cuales nos comparábamos creemos que estamos siempre por encima de Colombia y mostraba no cierto el diamante que se está ahí haciendo en la parte en la zona del Caribe de Colombia que de alguna manera una réplica de lo que existe ya en toda la zona de Antioquía Medellín es un ejemplo potentísimo de construcción de ciudad pensando a largo plazo de manera sustentable con colaboración público-privada es muy notable esa ciudad en el diamante del Caribe se está tratando de hacer algo parecido pero con la colaboración de varias ciudades y con el sector privado por medio ¿cómo se hace eso? bueno con un liderazgo grande estamos hablando de una de las cinco grandes regiones de Colombia donde hay mirada global sobre esto hay una gobernanza para la región entonces después Alfonso Vargas mostraba cómo se podría hacer el diamante de la zona central de Chile entonces decía no exactamente creo que el 45% de la población está en esta zona central incluyo Alparaíso San Antonio Santiago y decía aquí hay una oportunidad tremenda con todo lo que existe de construir ese diamante que no significa una gran ciudad sino que significa la conexión entre diferentes ciudades medianas por supuesto teniendo a Santiago como un eje nucleare entonces yo decía bueno bonito dibujarlo ¿qué posibilidades tiene de que esto ocurra? escasísima escasísima ¿por qué? porque ¿desde dónde se arma esto? ¿quién tiene una mirada sobre toda esta zona para poder trabajarla? claro era el presidente de la república pero esa es la mirada sobre Chile sobre miles de problemas adicionales ahora lleva lo solo a Santiago tampoco entonces hay un intendente que tiene facultades mínimas que trata de generar cierto trabajo colaborativo con los alcaldes pero al final del día cada alcalde hace lo que quiere y está bien se debe a su propia gente pero después de empezar a inventar cosas distintas empezar otra cosa que se señalaba en Singapur y que está conectada con lo que estás diciendo tú Javier el cómo esa colaboración pública-privada da lugar a cosas innovadoras para la ciudad que son bienes públicos proveedidos por privado en colaboración con la ciudad el gobierno de la ciudad como eso que es innovador por ejemplo se habla en el caso de Singapur del puerto o el aeropuerto es una experiencia que después se exporta entonces hay un que se instala en una ciudad que después yo lo puedo exportar a otra y eso es una fuente de ingreso para la empresa y para la ciudad también entonces es importante llámale la figura de alcalde mayor llámale la figura de un gobernador regional pero alguien o una instancia al menos donde las diferentes miradas más particulares que coexisten en la ciudad tengan que convergir para mirar lo grande y no quedarse cada uno en su metro cuadrado que es algo a lo cual en Chile estamos demasiado acostumbrados Rafael sí, quiero complementarlo Juan Carlos estaba pensando en un ejemplo una manera de plantear esto es también decir algo que en el mundo de la política pública se enfrenta como desafío en la ciudad todo el tiempo y es que muchas de las cosas que se necesitan para que la ciudad funcione mejor y que tienen enormes beneficios para la ciudad tienen también y eso es lo que hay que reconocer costos bastante significativos para la comunidad local es lo que uno cuando uno dice hay costos costos locales pero beneficios sociales yo estoy pensando en el metro por dar un ejemplo así bien práctico porque pensaba en la señora o en el hombre que vive muy lejos y tiene que recorrer la ciudad para trabajar en otro lugar que se yo sobre todo en Santiago que está tan segregado bueno entonces el metro parece suponiendo que está bien evaluado que es un mecanismo limpio razonable valorado por la gente por su predictibilidad de desplazar con bastante rapidez reduciendo la mitad de los desplazamientos en superficie etcétera pero claro todos queremos metro sin perjuicio de que es caro pero todos queremos vivir a cinco cuadras del metro no queremos vivir no queremos una estación del metro en la esquina de la casa a mí me tocó trabajar en el metro y los alcaldes no querían que las estaciones llegaran a la Plaza Ñuñoa no querían que llegaran porque les genera actividad y la actividad genera desafíos también pues hay vendedores a veces hay delincuencia es la vida digamos y al final si uno se queda en la casa no pasa nada vivir en ciudad tiene problemas entonces un enorme desafío para la política pública y por eso se potencia o se entiende la necesidad también como lo dice Juan Carlos de tener una figura una autoridad que no esté fragmentada sino que centralizadamente pueda tomar la mejor decisión incorporando los costos de las comunidades locales pero tomando al final la decisión es este mundo en el cual hay muchas cosas que hay que hacer que tienen costos locales ahora hay que buscar manera no hay una respuesta no es cierto no nos va a revelar una autoridad divina la manera de hacerlo es un enorme desafío pero ese desafío creo yo se puede enfrentar de mejor manera cuando la autoridad está centralizada ahora Javier tú que has estado a cargo del tema de Smart Cities en Barcelona ¿cuáles son las principales las principales lecciones que podemos aprender nosotros? ¿qué es lo que se puede importar desde allá? una ciudad que ha tenido bastante reconocimiento en temas de Smart Cities entonces ¿cómo se puede adoptar ciertos modelos de lo que se haya hecho allá adaptado obviamente a la realidad local y teniendo como foco que en este caso es la revolución productiva? bueno la verdad es que que importar yo creo que no sería el concepto pero el tema que ya hemos citado varias veces que es el de liderazgo y el de una política pública clara ayuda a poner en marcha todo este tipo de iniciativas y clarifica y quita riesgo a las a las empresas a la hora de ponerse a trabajar en ello yo te diría que básicamente el ejemplo de Barcelona fue la oportunidad de tener en un momento dado un espacio casi libre una zona que hoy día se llama el 22 Arroba y antes nos han contado sobre Bilbao una zona donde también había un espacio disponible para empezar algunos pilotos esa era una zona industrial era la última zona industrial de Barcelona y ahí el alcalde en ese momento Joan Clos después un alcalde distinto Jordi Areu después un alcalde distinto de otro partido después incluso ahora mismo donde hay una cierta crítica del concepto pero se sigue llevando adelante los cuatro últimos alcaldes han tenido una visión clara de que la ciudad gana con este tipo de políticas claras y le pueden dar un enfoque un poco distinto pero ese liderazgo es el que probablemente ha influido más en que Barcelona haya sido y también el hecho de que es una ciudad relativamente pequeña en el sentido mundial tres millones y medio área metropolitana donde la gente participa mucho el tema de si acabamos o no la Sagrada Familia ha sido un tema pero de portada de los periódicos porque la gente se implica y la gente realmente es como el clásico si queréis la gente realmente se pelea por esto mucha gente pensaba que había que dejarlas a la familia como estaba como la diseño Gaudi bien este tipo de liderazgo y este tipo de participación pública yo creo que han sido básicos en el en el desarrollo de la Smart City de Barcelona también la implicación de la empresa privada también la implicación de la empresa privada como éramos los primeros empresas como Philips o como Cisco han cogido Barcelona porque han visto ese liderazgo como ejemplo donde hacer cosas donde ellos probar cosas donde hacer sus pilotos y en ese sentido han ayudado a tirar adelante estas iniciativas pero hay un problema en el caso de Chile para poder seguir el ejemplo de Barcelona pensemos en Santiago lo que se lo que se está haciendo son proyectos pilotos el primer proyecto piloto en la chimba partimos de algo muy simple el manejo inteligente de las luminarias permite ahorrar un 20% del costo de electricidad y eso va directamente al bolsillo de las municipalidades como esto está muy fragmentado hay que empezar a interesar a las municipalidades pero cuando uno tiene esos sensores puede involucrarse en temas de movilidad en temas de contaminación en temas de seguridad pública perfecto podemos hacer el piloto pero como ampliamos esto a la región metropolitana y el problema no son los recursos porque la inversión necesaria además con el cambio a luminaria LED es muy fácil se paga casi solo el problema es institucional es necesario generar una plataforma tecnológica en toda la ciudad que interconecte a todos los sensores los sensores y la plataforma hay que mantenerla hay que actualizarla es casi un utility un public utility en Barcelona eso probablemente lo maneja la ciudad y la ciudad se lo ofrece como bien público a los emprendedores a los ciudadanos a los innovadores con alianzas con algunas corporaciones pero Philips en el caso de Barcelona aceptó no ir con su tecnología propietaria y aceptó ir con un estándar común que es el mismo estándar que se usa en Melbourne que es otra de las experiencias de las ciudades más desarrolladas y como hacemos esto acá se lo obligó se lo obligó se lo obligó en buena hora lo hicieron yo pensé yo pensé que era voluntario yo pensé que había sido voluntario se lo obligó o sea el estado el estado Barcelona dijo la ciudad Cataluña tiene que ser un estándar interoperable que además la Unión Europea estaba trabajando en ese tema de tal manera que todos estuvieran a los mismos estándares y acá estamos ¿cómo lo hacemos? no tenemos ni siquiera definido el concepto de este servicio público que es la gestión de esta plataforma ya estamos entrampados bueno Eduardo también te quería llevar más al tema de los clusters en el fondo que se ha trabajado bastante ¿cuál es la importancia de ellos para precisamente el tema de la revolución productiva? ¿cómo se lleva esto a la competitividad de las ciudades entre sí? bueno nosotros partimos el año 2014 con el tema Ciudad Inteligente y nos dimos cuenta de las graves barreras institucionales políticas e ideológicas en esta materia porque temas de coordinación de este estilo cuestan en Chile aumentar los roles del Estado también cuesta o incluso roles reguladores porque uno se lo podría poner a los utilities de agua o a los utilities de redes de distribución eléctrica y simplemente meterlo en el sistema regulatorio eso es un servicio que tú tienes que dar lo vas a tarificar vas a cobrar y tiene que ser abierto interoperable son cambios nuevos roles entonces dijimos empezamos a estudiar lo que se estaba haciendo y miramos a Richard Florida un autor muy interesante que empezó a hablar del concepto ciudades creativas innovadoras inteligentes y empezó a mirar ciertos fenómenos de ciertas ciudades Berlín y otras en Estados Unidos en que se habían generado fenómenos fenómenos de emprendimiento dinámico de innovación de capital social temas culturales donde Chile está bastante bajito el tema del capital social es un tema clave y entonces lo que nosotros dijimos ¿por qué no tratamos de promover a nivel local donde hay una sola municipalidad experiencias de ciudades creativas innovadoras sustentables inteligentes partimos partimos con Valdivia una ciudad súper agradable desde el punto de vista ambiental capital del cine porque ahí tenemos el mejor festival de cine de Chile y partimos por ahí después seguimos con Valparaíso Concepción y Santiago ya venía de un tiempo antes trabajando en este tema hemos generado un ecosistema súper dinámico muchos emprendedores haciendo aplicaciones pero tienen problemas para escalar porque no tienen estos bienes públicos entonces tienen que usar el smartphone este es el mecanismo para hacer ciudad inteligente por acá llegan a la gente cuando sabemos que las ciudades que la llevan claro usan el smartphone pero también usan estas redes de sensores de internet o thing en la ciudad entonces yo espero que logremos resolver estos temas porque hay un dinamismo empresarial emprendedor con tecnología en Chile enorme Chile aparece en los rankings mundiales de emprendimiento en los últimos tres años en los top 20 siempre y este es un espacio el de la ciudad inteligente para generar un montón de aplicaciones que después se pueden escalar a nivel global pero todavía tenemos algunos cortapisas que hay que resolver y que va más allá del espacio que Corfo puede abordar desgraciadamente desafortunadamente no es cierto Claudia finalmente una pregunta abierta a todos nuestros panelistas ¿cuál es el rol que le han dado a los candidatos finalmente al tema de ciudades inteligentes y cómo abordar esto? ¿se ha visto un poco ausente del debate quizás en lo que se ha conversado a nivel público? yo no tengo esa opinión uno siempre puede pretender más voy a hacer solo un comentario yo partí en mi primera intervención diciendo que Chile es un país ya de 20 25 mil dólares per cápita no quiero entrar en el debate pero un país que al menos en la distribución de ingresos per cápita en el mundo se ubica en la mitad y lo que ocurre es que y esto es bastante intuitivo que los países en la medida que van avanzando hacia Canadá o hacia Alemania o hacia Europa o hacia Estados Unidos o lo que cada uno quiera van descubriendo nuevas necesidades y se van dando el lujo de empezar a exigirse más que cuando están en una situación tan precaria que los obliga a ocupar todo su tiempo en resolver cosas que son muy, muy, muy básicas Chile ha llegado a un lugar en el desarrollo que lo obliga y le permite también le abre la oportunidad de empezar a preguntarse este tipo de cosas o sea, hablar sobre la calidad de la ciudad voy a hacer una caricatura y esto es falso y puede ser injusto pero yo creo que esta conversación la he tenido el año 91 o 92 probablemente era impensado porque había otras necesidades en ese momento estoy pensando en la economía no estoy ni siquiera pensando en temas políticos entonces en la medida que la ciudad que el país fue avanzando van surgiendo estos nuevos temas que son temas si tú quieres de país avanzado qué pena decirlo pero es la realidad uno no llega a Puerto Príncipe a tratar de uno llega a resolver otras cositas un poquito más básicas entonces en ese contexto a mí no me sorprende que cuando uno agarra los diarios y este es un comentario un poquito casuístico uno ve que los Iván Poduje los Alejandro Aravena los Pablo Alar por dar nombres no quiero ser injustos hay tantos otros nombres están apareciendo con columnas todas las semanas entonces estoy hablando un poquito como persona desde la casa leyendo el diario el fin de semana y a mí eso me sorprende yo hace 10 años atrás no sé si las campañas le están dando la importancia que tiene pero sí sé que la mayoría de los urbanistas que yo conozco están jugando un rol en alguna campaña Pablo estaba Alar perdona que sea tan pero Iván Poduje salió con Ricardo Lagos en un titular y Pablo Alar aparece con Sebastián Piñera a mí me parece muy bueno eso porque están estas personas que entienden mejor estos desafíos asumiendo la responsabilidad de contribuir un debate que sea más informado pero no me llama la atención porque creo que Chile ya tiene un nivel de desarrollo que no solo le permite sino que lo obliga a asumir estos temas Yo estoy de acuerdo contigo Rafael en que debería ser un debate pero no estoy de acuerdo contigo en que lo sea o sea el que haya un par de personas en cada una de las candidaturas no ha permitido que los candidatos propiamente tal pongan estos temas y entonces la conversación al final del día sí es una conversación de los años 90 o sea en Chile conversamos sobre recetas de los 60 y de los 90 en eso estamos en la conversación pública la mirada de futuro que entre otras cosas tiene que ver con la ciudad que es donde está expresada la calidad de vida de las personas en el día de hoy fundamentalmente no para todos pero para una gran y cada vez mayor cantidad de personas yo no la veo presente en el debate público uno puede decir que los periodistas preguntan puras tonteras y llevan el debate hacia acá pero tampoco se ve la voluntad política o la valentía a veces de poner estos otros temas y salirse de la suerte de emporcamiento en que nos encontramos muchas veces en el debate lo dije antes el tema de la ciudad debería ser central por todo lo que implica desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas y las cosas que van asociadas a eso ¿cuándo se conversa ciudad? yo iría más lejos la transformación digital de la actividad económica y los servicios es un tema que es una gran oportunidad pero al mismo tiempo una gran amenaza es una amenaza simplemente en quedar desplazado en perder enormes cantidades de empleo en muchos países varios países desarrollados se están haciendo estudios ¿qué implica en términos de pérdida de los empleos con las calificaciones que hoy día tenemos esta transformación digital que estamos viendo? y los números van entre 40 y 50% de pérdida de los empleos tradicionales por lo tanto aquí tenemos un tema que va a afectar dramáticamente la coherencia la integración de la sociedad entonces la pregunta es ¿cómo se prepara el país para enfrentar esta revolución tecnológica digital que lo está afectando todo? ¿cómo se prepara en los ámbitos de recursos naturales en el ámbito de las ciudades de los servicios del transporte en general? entonces hay que tener una estrategia y esa estrategia requiere sí inversión en ciertos bienes públicos pero también requiere agendas compartidas capital social de investigación y desarrollo en ciertos ámbitos porque esto no ocurre en forma automática y el otro gran cambio al que yo me refería que era el tema que tiene que ver con cambio climático electromovilidad sustentabilidad local y global esa es la otra gran tendencia pero eso para Chile es una enorme oportunidad porque tenemos la mejor radiación solar del mundo y la pregunta es ¿cómo eso transforma la producción de la mano además de las industrias inteligentes? entonces ahí hay una visión de transformación productiva sustentable que además recupera un rol para la manufactura inteligente porque requiere energía limpia y que sería una gran oportunidad para entusiasmar de nuevo a los chilenos con un futuro en que además nosotros podemos tener un impacto global en ciertos ámbitos eso yo no lo veo en la discusión política hoy día contingente bueno y dado que la pregunta fue un poco local Javier te doy la oportunidad para que dé algún comentario al cierre no necesariamente abocado a la realidad local si me pusiera en mi país y respecto a nuestros potenciales candidatos yo creo que el gran focus tiene que ser un poco en lo que se decía ahora en el tema de regulación en el tema de impulso aprovechar las energías limpias tener una política clara un desarrollo industrial claro y una recuperación de la industria clásica que en el fondo es la que genera la que genera movimiento económico y estoy pensando ya en manufactura 3D y manufactura dispersa lo cual no requiere grandes centros de producción sino centros dispersos de producción a donde se descendía el diseño y se fabrican las piezas en zonas diseminadas y luego el tema de educación el tema de educación que ya se ha citado el tema de educación en las famosas matemáticas ciencia ingeniería tecnología y el fomento de las vocaciones es difícil pero que al final las ciudades nos dan una gran excusa para esto todo esto que pasa en las ciudades al final va a mejorar la calidad de vida va a través de valores a algunos ámbitos concretos yo recuerdo discusiones en Barcelona sobre una gran luminaria supermoderna LED llena de indicadores llena de sensores coste 36.000 euros para un piloto y eso la oposición lo medía en número de becas comedor de cómo se podía ayudar a la gente que no necesitaba que se iba a una luminaria entonces ahí está esa educación para la ciencia para la tecnología pero que al final va a parar a las personas ojalá los candidatos hicieran énfasis en este tipo de temas bueno muchas gracias Javier muchas gracias Eduardo Javier Juan Carlos y Rafael por su participación en este panel y bueno sigan disfrutando de esta jornada de Do Smart City con la Cámara de Comercio de Santiago gracias gracias ¿se han quitado con el programa? gracias es interesante Gracias. 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 Gracias.